Al menos 67 personas resultaron heridas este sábado por la explosión de un depósito de combustible en Matanzas, al occidente de Cuba. 17 bomberos están desaparecidos durante el intento de sofocar el incendio. El gobierno de la isla ha solicitado ayuda y asesoramiento internacional con experiencias en el tema petrolero, al tiempo en el que las llamas continúan. Una gran columna de espeso humo negro se extiende desde el lugar del siniestro y ya es visible en La Habana, a un centenar de kilómetros de ahí.